muy buenas tardes familia del canal de caminando con mario en australia hoy este día no voy manejando llevo mi conductor especial traído desde sydney me refiero a mi gran amigo y compadre kirio waldo salgado que ha venido a visitarnos desde sydney con su esposa para pasar unas preciosas vacaciones en este estado del sol en la sunshine coast así es que son bienvenidos y de eso se va a tratar el vídeo este día de que vamos para un picnic a tener una barbecue a un lugar muy bonito que espero que a todos y cada uno de ustedes les guste déjeme decirles y enviarles un fraternal saludo un gran abrazo y desearles lo mejor de lo mejor en cualquier lugar que usted de que usted se encuentre gracias a todos por continuar en el canal de caminando con mario en australia y si es posible inviten a otros amigos o familiares a que se conecten con el canal y así ser miembros de esta familia que cada vez nos esforzamos para que para que tengamos unos vídeos más bonitos y que ustedes puedan disfrutar de esta isla preciosa de esta isla inmensa gigante de lo que es australia así es que muchas gracias a todos quédense con mario y continuamos caminando en australia bueno amigos y amigas hemos llegado ya al lugar donde vamos a acampar por un día nosotros hemos venido por un día a visitar una familia que ha venido a acampar a este a este precioso lugar aquí tenemos una de las facilidades como son como es la cancha de tenis para poder venir a jugar y ven aquí por ejemplo esta caravana en la cual la han diseñado y la han formado para poder al fondo pueden ver otras para poder estar ahí un día una noche dos noches tres noches una semana un mes como usted así lo estime conveniente este es un lugar de caravan park de caravanas para poder parquear las caravanas acá en este bonito en este bonito parque donde las familias han venido a divertirse sanamente en este periodo de vacaciones escolares que tenemos acá en brisbane así que quédense con estas imágenes que les mostraré a continuación y a divertirnos como se ha dicho acá en este precioso lugar en este caravan park de acá de sancha incos quiero comentarles que esto de venir a estos lugares a estas zonas de recreación en caravanas en caravanas para poder parquearse en estos lugares es bien común acá en australia es un hobby es un hobby muy bonito que usted viene alquila por el espacio de una semana 15 días lo que sea y pasa sus vacaciones afuera de lo que es la pollution afuera de lo que es la bulla el ruido de la ciudad y viene a tener momentos muy preciosos a estas áreas de acá de estos caravan park así que aquí le muestro al fondo las diferentes este caravanas los diferentes como le dijera motores le llaman motores caravanas en lo cual vienen las familias y pasan sanamente divertidas en este lugar así es que puede traer usted todo lo que usted desea y si no localmente hay shopping es para poder hacer sus compras para ir a comprar carne para ir a comprar sus verduras para ir a comprar todo lo que usted desea así que a continuación les grabaré más de este precioso lugar un saludo y como pueden ver estamos ya en la preparación de este sabroso miren como lo está mostrando esta sabrosa costilla de res para deleitarla dentro de unos momentos en una barbecue que está ya el fuego a medio calentar así que tenemos todo al gusto para este día para celebrar la avenida la visita de la familia Salgado desde Sydney así es que bienvenidos al estado del sol a la Sunshine Coast entonces lo que hemos puesto aquí es ya salada la carne todo lo que vamos a hacer es de que el carbón esté a un punto óptimo de que no haga llama porque si no va a quemar la carne lo que vamos a hacer aquí es esperar a que el carbón ya sea leña la leña sea ya carbón perdón y la vamos a estar vigilando por esta parte abierta aquí el humo que sale tiene que ser constante parejo si es un humo exagerado que algo se está quemando entonces está mal y se le deja aquí la abertura para que salga el aire por aquí entre por aquí y salga por aquí entonces casi siempre se busca la dirección del viento porque lo que queremos es que el viento entre por esta abertura grande y salga por esta y no al revés al ver de que usted va viendo de que el humo blanco va desapareciendo y va mermando por decirlo así calmándose entonces quiere decir que el carbón se está acabando y ya no hay mucho calor entonces si usted ve aquí desde lejos ve el humo esa cantidad de humo esta es la perfecta entonces el secreto aquí es de ver de que los jugos de la carne no enciendan fuego en la leña porque sin todo la va a quemar si encendiera la leña el fuego y llama entonces lo que hacemos es tapar la barbacoa y cerrar la ventilación aquí y el fuego se va a ahogar pero no se va a apagar sino que solo lo que haremos es mantenerlo y aquí la podemos dejar nos podemos ir a bañar y todo lo demás y se está cocinando lentamente gracias gracias por esa explicación valedera para poder hacer este asado y que nos quede de una manera excelente entonces aquí lo que estamos haciendo es la reserva del fuego, del carbón esta leña se va a convertir en carbón pero lo importante es hacer una reserva más grande de la que está ahí porque lo último que queremos, el fracaso sería de esta barbacoa, es que se nos acabe el fuego entonces una media hora antes que esto se vaya a acabar ya tenemos esto, un carbón ya bien encendido, bien rojito vamos a quitar la carne de ahí, la vamos a poner a un lado le echamos esto ahí y seguimos cocinándola podemos cocinar una vaca entera quiero comentarle Kirio que prácticamente esta leña que estamos ocupando, este fuego que estamos haciendo esta maderita, yo la he conseguido en los bosques ya que cuando vamos a filmar estos videos en los cuales les he presentado a mis suscriptores al mismo tiempo he recogido madera y esta madera la ocupo para este tipo de barbecue y la madera es del árbol de eucalipto y esto tiene un secreto que aquí Kirio se lo va a mencionar a continuación aparte del sabor que le queda a la carne cuando esta leña se hace carbón es una madera aromática que le atrae al koala entonces si ustedes ven aquí las promociones de los animalitos aquí de Australia típicos de aquí de Australia el koala come hojas de eucalipto y siempre esta con, es un relajante para el porque el pasa dormidito en los árboles abraza el árbol y con las garras se sostiene y ahí pasa horas y horas y masticando la hojita pues esa misma madera tiene una propiedad bien importante en el aroma para la carne así que vamos a ver como queda esto pero si es bueno prácticamente Kirio les esta dando un tip en su país de origen usted pueda tener un árbol a su disposición que tenga más o menos una especie aromática y guardar esa madera y hacer el fuego con el para que de este sabor exquisito Kirio quiero preguntarle y todas estas cositas todos estos tips como usted los tiene más o menos bajo su experiencia, su conocimiento años, años de estar aquí en Australia ya 24 años llevamos, conocimos desde que hemos venido aquí en Australia a una familia argentina Julio y Giovanna Giovanna es uruguaya Julio es argentino en la Argentina lo clásico es desayunar un barbecue entonces lo que hacen ellos es abrir un hoyo en la tierra y abajo ponen la leña o sea el carbón y ahí ponen una parrillita y ahí están asando la carne y la tapan entonces los trabajadores los albañiles los constructores allá en Uruguay en Argentina lo que hacen ellos es desayunar un asado le llaman ellos pero esos son costillones costillones originales entonces con Julio hemos tenido bastante experiencia Julio Piñato ellos me enseñaron a hacer lechones los lechones se abren y quedan así y se ponen juntos uno con otro y el carbóncito en medio lo que creemos que es que la llama cocina la carne pero no eso es una idea errónea completamente lo que cocina la carne es el calorcito entonces el secreto es tener la reserva de carbón para que el calor no se acabe pero no es llama jamás es llama si no te va a quemar la carne correcto muchas gracias Kirio por estos pormenores que nos ha dado esta tarde y esperamos que al final después como dice el dicho de lo dicho al hecho y vamos a saborearnos esa sabrosa carnita de asado argentino argentino uruguayo gracias Kirio por estas explicaciones y esperamos que también sean tomadas en cuenta por cada uno de ustedes que nos están viendo para el día que ustedes hagan una barbecue así que un asadito pues tomar estos tips llevarlos a la práctica y tener un resultado más que excelente al final de la cocinada así que continuamos con Mario en Australia ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno amigos y amigas Se ha llegado el momento de darle El testing De darle la saboreada A lo que es La carnita De pork Y la costillita de res Así que vamos a departir Este platito Muy sabroso En esta tarde Después de una cocinada de aproximadamente Dos horas con 45 minutos Gracias a Kirio Que fue el chef de esta tarde Y nos cocinó este delicioso Plato, este suculento Plato con sabor A la pampa argentina Y a Uruguay Con el asado tradicional de estos países Muchas gracias y continuamos Caminando con Mario En Australia Bueno amigos y amigas Y así de esta manera Voy a despedirme Esta tarde De este bonito lugar De este De este picnic Barbacoa que hemos realizado Esta tarde Acá En este precioso lugar De la Sunshine Coast Un caravan park Que hemos visitado La familia va a estar acá Por el espacio de Una semana Verdad Yéndose a bañar A la playa Jugar tenis Hacer barbecue Jugar basquetbol Ir a nadar La swimming pool Etcétera Etcétera Así es que De todo un poco Por hacer En este lugar En este periodo De vacaciones Que tenemos Hoy De la semana Santa Y vacaciones De la escuela Así es que Muchas gracias A todos Y cada uno De ustedes Por estar en sintonía Con el canal De Caminando con Mario En Australia Cuídense Que Dios les bendiga Y nos veremos En el próximo video Si Dios Nos lo permite Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!